Hola gente que anda rondando por el internet, sean bienvenidos a un nuevo video chicos Hola como están chicos, espero que estén muy 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 bien el día de hoy chicos El día de hoy chicos les traigo la tercera parte de preguntas y respuestas Hace algunas horas grabé un video de que era nomás un aviso de preguntar lo que quieran Que ya lo borré nomás era un aviso y en ese video me dejaron todas sus preguntas Así que el día de hoy las estaré contestando por más y por menos Espero que les guste chicos, si este video tiene más de 10 likes volveré a hacer la cuarta parte Si es que lo apoyan mucho, así que empecemos de una vez chicos Y volvió el micrófono para que no se escuche el sonido del vecino Ahora no me vas a acabar vecino, ahora no Así que empecemos de una vez chicos Yuridia Peña pregunta, ¿me regalarías un autógrafo? Claro que sí, nomás dime cuando quieres que te lo dé y con gusto Siguiente pregunta Jairo Alexis Rodríguez Pregunta, ¿para cuándo otro video juntos? Pues tú nomás pone una fecha, no hago planes y grabamos el día cuando tú quieras Así de fácil, grabamos un videoblog, un gameplay o lo que tú quieras Así de fácil, cuando tú quieras Siguiente pregunta J007 Pregunta, ¿cuándo harás un video de cómo es tu cuarto y de cómo grabas? Muy posiblemente será el próximo video porque la verdad ese es un video que si realmente le traigo ganas de hacerlo De cómo edito, cómo lo grabo, todo eso Así que muy posiblemente en el siguiente video lo haré Y muy posiblemente también lo haga en el diseñezco sub300 Siguiente pregunta J007 pregunta, ¿cuándo harás un video gameplay de Free Fire? Ujule chicos, esta pregunta si es muy, digamos, fácil o muy difícil de explicar Chicos, si recordarán en el anterior Preguntas y Respuestas les había dicho que muy posiblemente lo iba a hacer Pero aquí el problema Chicos, desde hace mucho con unos amigos, incluso muchos amigos están de testigo Íbamos a grabar un gameplay, incluso lo estábamos grabando de Free Fire Que íbamos a una partida en escuadra Pero la capturadora que graba la pantalla de mi teléfono No la quería grabar Lo intentamos con el teléfono de mi amigo Con la tablet de mi amigo Pero no quería Lo intentamos con otras aplicaciones Pero tampoco quería Así Entonces no grabamos el de Free Fire Grabamos el del FIFA Que el del FIFA sí está Porque era antes de eso Y es por eso que Jorge estaba ahí Porque él iba a grabar un video de Free Fire Pero no quería grabar FIFA porque no le gusta grabar FIFA Así que chicos, voy a seguir intentando Voy a seguir intentando capturar el Free Fire Si lo puedo capturar sin lag O sea, sin que se trabe Y todo muy bien Pues muy posiblemente lo haga En el canal de Isaios José 300 Digo, el de Isaios Muy posible lo haga Muy posiblemente lo voy a hacer Siguiente pregunta Juan Pablo Medina pregunta ¿Te gustaría jugar un FIFA con un amigo? Por supuesto Juan Pablo es un gran amigo de la primaria Que justo comentó el video Por supuesto Juan Pablo Tú nomás cuando vengas a visitarme Con gusto Grabamos un video de FIFA Incluso grabamos otra cosa Grabamos muchos gameplays y lo subimos Con todo gusto Juan Pablo Tú me avisas cuando vienes aquí para visitarme Y con gusto grabamos un video Con gusto Con gustísimo Con gusto Y esta vez si te voy a ganar en el FIFA Esta vez tengo preparado Con todo gusto Siguiente pregunta Braulio me pregunta ¿Qué juegos de Xbox tienes? Ok chicos Para este video No sé si ya esté listo Pero cuando estén viendo este video Váyanse al canal de Isaios Games10 Que haré un video especial Enseñándoles toda mi colección de De juegos de Xbox Para que aprovechemos Así que váyanse Si quieren ver eso Todos los juegos que tengo Váyanse a Isai Games10 Que muy posiblemente Ya lo haya subido Ok Ahí les enseñaré Todos los videojuegos que tengo Que no son muchos Pero pues La mayoría que tengo Para que vean Lo que yo juego Pero bueno chicos Esas fueron todas las preguntas La verdad Fueron muy poquita Pero Fueron todas las que comentaron En el video de Pregunta lo que quieras Así que Esas fueron todas las preguntas Chicos Si quieren una cuarta parte Pongan 10 pulgares arriba En este video Y lo haremos Con mucho gusto Con mucho gusto Y motivación Si, 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 si Si Así que chicos Espero que les haya gustado Este video Ya saben Pásense por mi canal De Isai Games10 Porque ahí vamos a subir Todos mis juegos Incluso Vamos a subir otro De curiosidades De un videojuego Así que Espero que les haya gustado Chicos Y esperen La próxima semana La próxima semana En este canal Como hago mis videos Así que Espero que les haya gustado Chicos Y nos vemos Hasta el próximo video Bye chicos Bye Bye chicos Los quiero Bye